hola gente linda en el vídeo de hoy como sabes es viernes y es hora de irnos a la tienda de DoraTrip para ver qué nuevas ofertas hay yo aquí traigo todo lo que yo encontré esta vez están poniendo más cosas para halloween más cosas para otoño así es de que aquí traigo algunas cositas que yo compré y otras te las voy a dejar en el vídeo así es de que ya sabes quédate aquí si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas a que veas el contenido que tengo que es a viernes de DoraTrip y los miércoles hacemos manualidades así es de que si te interesa este tipo de contenido te doy la bienvenida mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Cherley aquí en mi canal o sino también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela Melchor y pues para los que ya me siguen gracias por estar aquí siempre conmigo y por seguirme al final del vídeo ya saben les voy a mostrar las cosas que van a ser de regalo esta vez y les voy a dar las bases entonces vamos a empezar este lo primero que encontré es el cereal Cheerios de lo que es edición limitada de chocolate y fresa estos son de 10.9 onzas estos vencen para noviembre 4 del 2022 agarré un paquete de estos de ahí agarré también un paquete de papel Reynolds de aluminio este no encontré de las hojitas así es de que agarré un paquete de un rollo también encontré de de la world que son bebidas de sabor a uva estas traen 16 onzas y vencen para abril 15 del 2023 agarré una de una de uva también una de ponche de frutas igual trae la fecha de vencimiento para mayo 15 del 2023 y las dos son de 16 onzas de ahí también encontré lo que es este este es nuevo es iced tea de sabor limón tenían de peach también es de old orchard se llama la compañía y trae lo que son 64 onzas que es medio galón de té este sabor limón y como les digo también tenían el sabor peach solamente agarré el de limón vamos a probarlo la verdad nunca he probado este tienen jugos de diferentes pero se me antojó lo que es el té vamos a ver qué tal y ya saben les dejaré dicho aquí si me gustó o no también encontré en el área de limpieza del oro van elimina olores dice que maten 99.9 99 por ciento de gérmenes es a limpiador multiusos este yo lo he estado comprando me gusta para para aromatizar es huele muy rico y ahora trae el desinfectante este es de 27 onzas son 800 mililitros y pues es para desinfectar todas las áreas lo puedes utilizar y también dice que previene lo que son olores como es el humo del cigarro pañales lo que son muebles viejos y lo que son olores de tu mascota entonces vamos a ver qué tal les digo yo ya estoy probando lo que es el desodorante o el spray para aromatizar huele muy rico me gusta así es de que agarre ahora el desinfectante de ahí también en el área de limpieza agarre un cepillito para lavar lo que es el baño estos son de la compañía scrub bodies estos yo siempre los compro ahí para lo que es lavar mi baño siempre compro los cepillos ahí me duran bueno sea nunca he tenido problemas y de ahí en el área de belleza encontré más del palmer's coconut o formula se llama es como se llama acondicionador para el cabello que dice que es de protección intensa es para daños secos o tratamiento de cuando te tratas el cabello con colorantes entonces dice que no contiene sulfatos no parabéns no aceites minerales no gluten y no colorantes entonces estos a mí me encantan me encanta la compañía me encantan los productos de esta compañía te dejan el cabello muy bonito te lo dejan muy suave yo los compro para ponérmelos antes de pintarme el cabello antes de dañármelo así es de que si les hace un buen buen paro para cuando se pintan el cabello de ahí en el área de comida agarre más cosas agarre más de del sunquis son pequeñas galletitas vienen dos galletitas por cada paquete son cinco paquetes en total son diez galletitas vienen así saben a coco si te gusta el coco estas están muy muy ricas les digo para el desayuno está perfecto con un café o con un chocolatito rico también encontré lo que son los malvaviscos de la jeff's puffer estos que vienen en sabor naranja fresa limón y lima son pequeños malvaviscos vienen así están ricos nosotros ya los empezamos a probar así es de que agarramos una bolsa solamente y de ahí agarre más nueces de nueces mixtas del zapatillo estas les digo que traen 3.25 onzas están muy ricas la verdad tienen un buen sabor no están picosas están un picocito rico dice que es medio y de ahí también agarre más cacahuates estos traen 5 onzas de cacahuate igual está picosito poquito estos vencen para en julio 14 del 2023 y estos en abril 4 del 2022 entonces les digo bien tienen de las dos presentaciones ahora encontré estos que se llaman mini snack bites perdón de lagustinos se supone que son es como un panecito en sabor a tomate con orégano estos son de 2.32 onzas ar1 se me antojaron vamos a probarlos a ver qué tal y ya les dejaré dicho si me buscaron uno de ahí vamos al área de halloween en el área de halloween encontré lo que son los cupcakes vienen lo que es la cubierta para el cupcake y trae lo que son estos que dice happy halloween vienen esqueletos también traen uno de frankenstein otro de vampiros y unas calabacitas entonces traen lo que son 24 piezas para hacer lo que son los cupcakes traen también a este tipo que puedes hacer el cupcake en color blanco o negro la tapaderita y esto se los pones alrededor traen en arañas vienen también estos de fantasmas que traen como una lápida y fantasma la otra es este que vienen como unas cajitas embrujadas y el otro eran los vampiros pero trae los vampiros aquí en la parte de arriba solamente a estos les digo nada más los agarras y los pones alrededor de tu cupcake para decorarlos se miran muy bonitos trae 12 piezas cada paquete les digo vienen así estos los encuentras más o menos yo los encontré en el área de cocina donde estaban todos estos entonces ahí los a lo mejor los puedes encontrar o si no en el área donde está este halloween también las otras cosas que encontré son estos picks que son florecitas bien así estos son para otoño en otoño también tenían paquitos de cupcakes y traían los pink más o menos como este pero en otoño y traían hojitas o de pavo así si no agarre ninguno nada se agarre para halloween y el otro pick que encontré es este que son los vampiritos de estos nada más tenían de vampiros y calabacitas de halloween y de estos tenían lo que son las florecitas y calabazas las calabazas de estos no traían carita en nada nada más era la pura calabaza y de esta traía la carita con de la calabaza entonces agarre estos estos traen 20 piezas y más o menos miden como unos 6 7 pulgadas de alto o sea para ponerlos en botanas me imagino que está mucho mejor que para ponerlos en lo que son cupcakes yo creo que es más para botanas y de ahí encontré también este otro que es un exprimidor de limones pero también trae lo que es el rayador para rayar lo que son la cascarita de limón para cuando haces alguna ensalada o algún platillo que necesita de eso estos son de la compañía bite dice que dos en uno viene así y tenían varios de ellos así es de que agarre uno de ahí encontré en el área de educación encontré más de éstas agarre otras dos éstas yo las voy a necesitar para ponérselas a mi niño en su pared para ponerle a sus colores y cosas así entonces se los voy a pegar en su pared esto es claro que se los voy a pintar estos fueron los únicos colores que encontré esta vez entonces tengo los verdes tengo estos rosas y los voy a pintar todos de un solo color para ponérselo como organizador en su cuarto entonces agarre más de éstos en el área de mantenimiento o herramientas encontré a los que son los fajitos estos para hacer manualidades están muy bien ahora para navidad y halloween se necesitan bastante así es de que agarre un color negro con rojo para halloween para cuando haga las manualidades de halloween les voy a mostrar cómo usarlos así es de que vienen tamaño vienen dos diferentes tamaños pequeño grande y trae 100 piezas son de 10 centímetros los más grandes no de 10 centímetros los pequeños y de 15 centímetros los más grandes entonces tienen de varios tamaños también tienen más grandes pero de un solo color o de un solo tamaño yo agarre este que viene combinado la siguiente cosa que encontré es esta en el área de juguetes es de la mustard dirt que es arena de contacto viene así estas usualmente las encuentras en la tienda como alrededor de 3 o 4 dólares y nada más la pura arena es bien así tú las separas y lo puedes jugar no trae nada más solamente las arenas y estas son de de generar cuantos trae 5 onzas cada cada cajita entonces agarre dos cajitas de estas para mi niño le gusta jugar con lo que es este este tipo de arena les digo es nada más así y puedes hacer varias cosas con ellas pero si la buscas la arena esta si es una arena cara este y vale la pena aparte de que pues para niños pequeños está súper bien y si así los puedes cargar en lo que son las cajitas todo el tiempo entonces es para que jueguen con sus carritos hagan pirámides con arena o cosas así entonces agarre dos paquetes de esta y la siguiente cosa que encontré esta es una la de comida agarre lo que son de las patas que son a papitas en forma de de bolitas entonces agarre un paquete este dice que es todo natural no preservativos no colores artificiales trae 12 onzas vamos a ver qué tal están también es la primera vez que lo encuentro estos son productos de india y pues aquí trae la dirección de cómo usarla les digo agarre esa y agarre más de la jennifer garden spring rolls estos están riquísimos así es de que cada vez que los encuentro compro de estos son ocho piezas trae ocho taquitos vienen así o sea todos los cosas y te quedan así los doras te quedan así doraditos están muy ricos son puro vegetal entonces eso también se los recomiendo estos vense para diciembre 12 no perdón abril 12 del dos mil veinticuatro entonces estos que les digo están muy deliciosos ahora sí nos vamos a ir con las bases del concurso tienes que ser mayor de 18 años de estar suscrito a mi canal darle like al vídeo y también a ponerme en los comentarios cuál es el monstruo de halloween que te gusta más este también comparte con tus amigos y pues les voy a mostrar qué es lo que voy a regalar ok lo primero que va a hacer es esta cosmetiquera que es la bolsita trae unos labios por la parte de enfrente viene también lo que es la mascarilla de la friedman trae el bálsamo labial de friends trae unas pinturas de uña de la compañía china glace china glace es el color dice que es magic crystal ball el azul y el otro se llama spill the tea spill the tea spill the tea este y este también estos productos de ardell que es el labial este es la funda déjenme lo agarro bien el concealer trae la fundación y este este que es la sombra también les voy a mandar lo que son los pinitos de halloween los dos les voy a mandar lo que es esta servilleta de un gatito de servilleta para la cocina es de tela y también un diario se llama joy y la otra cosa va a ser el calendario este calendario viene así estas notitas para el lo que es el refrigerador y algunas otras cositas así es de que si llegaste hasta aquí y te gusto mi video no olvides suscribirte dale like participa en el concurso comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis videos y ya sabes yo te espero aquí el miércoles para una cita más y hacer manualidad es tuyo así es de que recuerda el cielo es el límite yo a ti te veo pronto adiós no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video